Hola, les saluda Aida López de Mendoza. Quiero invitarles a todas ustedes, mujeres lindas y esforzadas, a que aparten en su calendario la fecha del 23 de julio de este año. En esa fecha especial tendremos aquí en la Iglesia Senda de Vida el Congreso Mujeres de Movimiento, con el lema Bajo Cielos Abiertos. No te lo puedes perder, por eso aparta ya la fecha. Habrá tres expositoras, alabanza, danzas especiales, drama y más sorpresa. Todo con el objetivo de que cada persona que asista sea renovada, empoderada y refrescada en el espíritu para seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. No te lo pierdas, aparta la fecha, julio 23, 2022, aquí en Douglas, Georgia, en la Iglesia Senda de Vida. Te esperamos, no faltes, aparta la fecha.